Pasamos al desierto de Arizona, donde algunos de los miembros de la patrulla fronteriza no tienen la misión de tratar de evitar la entrada a indocumentados, sino de ayudarlos cuando están perdidos o lesionados. El equipo de búsqueda y rescate más grande del país está allí. Y Dulce Mascarreño habló con uno de sus integrantes para conocer de primera mano su misión. Esta basura se me parece más nueva que la demás. Me dice que han estado aquí. Jerry Carrasco recorre el desierto de Arizona en la frontera entre Estados Unidos y México, una labor que inició hace más de una década cuando ingresó a las filas de la patrulla fronteriza. Pero su trabajo va más allá de la vigilancia en la frontera. Su misión es salvar vidas en el desierto. Carrasco es un paramédico, un agente especial del equipo de rescate y búsqueda de la patrulla fronteriza. Y poder ayudar a alguien que esté en una situación muy fea, cuando ya están perdidos, están lastimados, para mí me siento bien sabiendo que pude ayudarle a alguien. Ayudar a los inmigrantes indocumentados que desafían el desierto y los peligros de cruzar la frontera de manera indocumentada, en una zona en la que las temperaturas son mortales. El equipo de búsqueda y rescate más grande de los Estados Unidos patrulla la frontera de Arizona con México, una de las regiones más peligrosas para el cruce de inmigrantes indocumentados, ya sea en el verano o en el invierno. No están preparados para el frío, no piensan que baja la temperatura como baja aquí, no traen suficiente ropa, no traen agua, porque piensan que no están sudando, no van a necesitar agua, pero todavía van caminando y están sudando, pero no se siente porque no hace tanto calor. La principal causa de muerte de los indocumentados es por deshidratación, debido a las temperaturas extremas del desierto. Bueno, es que realmente hace mucho frío, especialmente cuando uno entra al desierto y cuando uno va subiendo las montañas, a veces hay nieve en estos tiempos y hace mucho frío. Razón por la cual en esta época la organización Fronteras Compasivas reparte cobijas a lo largo de la frontera. La iglesia metodista va destruyendo todas estas frazadas a varios estados aquí de Estados Unidos que están en la frontera con México y es la oportunidad de darle cobijas a los inmigrantes que vienen cruzando para protegerse de los elementos. Su meta, evitar que los inmigrantes indocumentados pierdan la vida en la región en la que más inmigrantes han muerto en la última década. En Tucson, Arizona, Dulce Mascareño, Univision.